Música Esta cumbia tropical, es un palpadear de velas, en brujos sentimentales, para el baile en decaderas, en brujos sentimentales, para el baile en decaderas, las nenas deben pasar Orgullando su cintura, como sirenas del mar, con exótica hermosura, como sirenas del mar, con exótica hermosura Todos queremos bailar, cumbia, el brujo del tambor, esta cumbia tropical, orgullo de mi nación Esta cumbia tropical, orgullo de mi nación Desde Toluca, Estado de México Música 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 Para el bello en de cadera, la amenaza del pasado Van volviendo su cintura, como sirenas del mar Con exótica hermosura, como sirenas del mar Con exótica hermosura, todos queremos bailar Ponga en el rumbo de sabor, esta actividad tropical Orgullo de mi nación, esta actividad tropical Orgullo de mi nación Comisiones Ponga en el rumbo de sabor Orgullo de mi nación, esta actividad tropical